... ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, así! ¡Dranquilo vos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Cabezón, bien! ¡Bueno, Mati! ¡Bien! Así, Mati, así. Bien, bien, bien. Bien, Mati, bien. Bien, Mati, bien. Bien, macho, bien. Bien, Mati, bien, bien. Así, así. Bien, Mati, bien, bien, Mati, bien. Bien, vamos, bien. Bien, Mati, vamos. Bien, Mati, vamos, Mati, vamos. Bien, Mati, bien, bien, bien. Bien, Mati, vamos, eh. Uno, dos, Mati. Bien, así, así. Buena, Mati, buena. Buena, Mati, buena. Vamos, vamos, y está. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Bien, Mati, bien. Vale, Mati. Vamos, Mati, vamos. Vamos, Mati, vamos. Maduro, Mati, ahora. Bien, Mati, bien. Bien duro, Mati, eh. Bien duro. Buena, Mati, buena. Hácelo, pasa, así. Bien, Mati, bien, bien, Mati, bien. Bien, Mati, bien. Bien, Mati, bien. Así, Mati, así, bien, bien. Bueno, Mati, bueno. Bien, Mati, bien, vamos. Bien, Mati, bien, bien. Bien, Mati, así, así. Vamos, Mati, vamos. Vamos. Vamos, Mati, vamos. Vamos, Mati. Vamos, vamos. Bien, Mati, bien, así. Bien, Mati, bien, bien. Bien, Mati, vamos. Vamos, Mati, vamos. Vamos, Mati. Aquí, aquí. Ahí, ahí. Bien, Mati, bien. Bien cubierto, bien cubierto, Mati. vamos Mati, vamos Mati Mati vamos Mati bien, vamos, vamos bien, Mati, bien así, Mati, así bien, Mati, bien bien, Mati, bien dale, dale, Mati vamos Mati, vamos vamos Mati, vamos vamos Mati vamos Mati, vamos vamos Mati, vamos bien, bien, dale, dale vamos Mati, vamos ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Julián! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Machini, dale! ¡Vamos, Mati, vamos! ¡Quién cae! ¡Dale, dale! ¡Corre, te referí! ¡Vamos, Mati! ¡No, Mati! ¡Faltan 30, Mati! ¡Faltan 30, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, machi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, machi! ¡Vamos! 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 La primera división del jugador, Segadot, R секón, azul... ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Qué choro! ¡Que son los miles, boludo! ¡Muy culiao! ¡Vamos Mati! ¡Le ganaste vos eh! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven, Mati!